Si no me dan de beber, voy a botar la comida Porque yo sin la bebida, no tengo ningún placer Si no me dan de beber, voy a botar la comida Porque yo sin la bebida, no tengo ningún placer Si no me dan de beber, voy a botar la comida Si no me dan de beber, voy a botar la comida